Ha estado circulando últimamente la noticia de cómo una tercera película de Los Increíbles 3 puede estar llegando durante los siguientes años. Esto lo informo de The Disney Insider, indicando que Los Increíbles 3 y Buscando a Nemo 3 están en desarrollo en ambos estudios que podrían llegar entre 2026 a 2028 y se espera un anuncio oficial próximamente. Y esto tiene mucho sentido ya que vemos cómo Bob Iger, actual CEO de Disney, está interesado en sacar más películas de sus franquicias. Además este menciona cómo quiere equilibrar varias de las secuelas con énfasis en sus películas originales en sus historias. Ya que vemos cómo Disney le fue mal con su anterior CEO, perdiendo una gran cantidad de dinero. Así que ver una tercera entrega de Los Increíbles no es tan descabellado. La expectativa es alta y se espera que esta nueva entrega mantenga el encanto y la emoción que cautivaron en las películas anteriores. Ojalá no tengamos que esperar mucho para disfrutarla en cines y que valga la pena cada momento de la nueva historia, manteniendo el interés y la conexión con los personajes y sus desafíos. Así como una de las cosas que podríamos ver en esta nueva historia es más detalles del increíble potencial que Jack-Jack posee, ya que en la película nos mencionan que tiene más de 17 poderes. Por lo que pueda que esta vez el protagonismo pase centralmente a él para esta nueva historia. Aunque una de las cosas a tener en cuenta es que él todavía no tiene control total sobre sus habilidades por ser muy joven, ya que estos se activan principalmente por la emoción, el capricho o por un simple estornudo que lo origina intencionalmente, y a la vez haciéndolo capaz de operar sus habilidades simultáneamente. Por lo que esta vez lo veremos entrenado y refinando sus habilidades con la ayuda de sus padres para así controlar sus poderes al 100%. La familia de superhéroes es, sin duda, una de las más queridas de todos los tiempos. Los Increíbles 1, estrenada en noviembre de 2004, ganó el premio de la Academia a la mejor película animada. Y su secuela, Los Increíbles 2, estrenada en junio de 2018, recibió críticas mayormente positivas y estableció el récord del mejor fin de semana de estreno para una película animada. En conjunto, entre ambos filmes generó una ganancia de recaudo de más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial para la compañía. Los Increíbles 3 probablemente también será dirigida por Brad Bird y contará con un gran presupuesto. Aún no se han revelado detalles de la trama, pero una vez revelados te los estaré trayendo al canal toda la información. ¿Pero tú qué piensas de Los Increíbles 3? ¿Y cuáles son tus teorías para la nueva película? Los Increíbles 3? ¿Por qué piensas de Los Increíbles 3? ¿De una palabra descubral? ¿Qué piensas de Los Increíble 3? ¿Por qué piensas de los peños tiroks? ¿Por quéания creí domina o tarot? ¿ ticketsas de los información? ¿Es el equipo mexicano? ¿ե� Мне